¿Qué es la investigación de los Tamaulipecos? ¿Qué es la investigación de los Tamaulipecos? Que nos preocupa por toda la gente, por la que está adentro y la que está afuera, y nuestros elementos de seguridad y por los internos, las familias de la gente que está ahí adentro, también nos preocupa muchísimo. Esto es algo que hace que veamos hacia nuestra realidad y tratemos de resolverlo lo más pronto posible.